Piensen en esto El día de hoy fue para mí un día sumamente agotador pero apasionante sin lugar a dudas Recuerden que yo soy intérprete español-inglés en la corte de justicia de mi ciudad y hoy me tocó interpretar mucho pero además me tocó también quedarme sentado en la sala de la corte durante varias horas escuchando otros casos que son públicos tan públicos que de hecho junto a mí tan solo a tres butacas, tres asientos a mi derecha estaba el reportero policiaco o el reportero como se le llame del periódico local y dentro de todos esos casos públicos no mi caso sino otros que yo estuve escuchando conforme iban pasando me tocó ver cuatro casos de aborígenes canadienses acusados de diferentes delitos y de qué se les acusaba cuál fue su sentencia cuál fue la resolución los argumentos no importa no es el caso de este video lo que para mí es trascendente es el querer que ustedes imaginen un escenario en el cual estos aborígenes son hijos y nietos de alcohólicos padres madres abuelos y abuelas alcohólicos perdidos todos ellos los que cada semana pasan uno tras otro ante el juez vivieron toda su infancia abusados golpeados todos comenzaron a drogarse y a convertirse en alcohólicos desde muy temprana edad incluso a los 10 años algunos todos vivieron gran parte de su infancia y de su adolescencia si no es que toda su gran mayoría en foster homes en casas de cuidado en casas adoptivas muchas de ellas de familias que ni siquiera son aborígenes aquí en Canadá el gobierno te paga como si fuera un empleo por adoptar niños que vivan en tu casa y dependiendo del tamaño del tamaño de tu casa puedes tener hasta 5 y ese es tu empleo tenerlos en casa cuidarlos o abusarlos porque eso pasa todo el tiempo también entonces imagínense ustedes a estos aborígenes siendo juzgados todos ellos traídos al banquillo de los acusados a la caja que se le llama desde los separos las celdas del edificio de la corte ubicadas en el sótano imagínense todos estos aborígenes siendo juzgados y recibiendo una reprimenda verbal un sermón antes de su sentencia o de su liberación por parte de un juez que pertenece a un sistema que a fin de cuentas aplastó a todas esas naciones que puede sentir que tanto le puede importar lo que el juez le diga a quien está ahí sentado cuando ese juez bueno o malo eso no se pone aquí en entredicho ni es una pregunta ni mucho menos pero el juez es representante del imperio británico es representante de la reina de Inglaterra la corte donde yo trabajo se le llama la corte de la reina entonces ¿qué puede sentir? ¿qué le puede importar lo que un hombre que representa al sistema que masacró y que provocó un genocidio cultural en su raza en sus pueblos y sus etnias le pueda decir mi empleo es apasionante lo llevo con mucho orgullo y me lo tomo muy en serio se aprende muchísimo es verdaderamente impresionante me encanta me fascina mi trabajo aunque tenga uno que ser testigo a veces de esos escenarios porque son parte del estudio yo como artista conceptual me tomo todas esas horas que tengo que estar sentado ahí antes de realmente comenzar mi trabajo como intérprete todas esas horas previas me las tomo como un proyecto de aprendizaje para mi crecimiento espiritual como artista conceptual de historias piensen en ello para que tengas